¡Kiki puede escucharte! ¡Kiki te voy a escucharte! A ver, mamá. ¡Las cuelas! ¡Las cuelas, las cuelas, las cuelas! Mi beca, mi beca, mi beca, mi beca no tengo nada Y yo soy de beca, de beca Yo de beca y él no tengo nada con Pepa Vete la cabeza de tu cara La cabeza de tu cara Mi beca, mi beca, mi beca, mi beca, mi beca no tengo nada Y yo soy de beca, de beca ¿Cuánto con el beca? ¿Cuánto con el beca? ¡Ana! Vete la cabeza de tu cara Un sol ¿Vas a cantar una canción para Kiki? No quiero ir a de otra ¿Cuánto con el beca?